Buenos días, hoy os voy a enseñar a hacer flores con cortadores como estos de cinco pétalos, de seis pétalos, grandes, pequeños, los podéis encontrar en tiendas de repostería, en grandes superficies de parte de repostería o en tiendas de manualidades para hacer tocados, materiales para tocados. Bueno, ¿qué vais a necesitar? Un alambre forrado con tape, cola blanca, la masa, teñida o sin teñir y los cortadores, por supuesto. Comenzamos, cogeis un poquito de masa, impregnáis la punta del alambre con cola blanca y dejáis secar. Aquí tengo este terminado y ahora vamos a hacer los pétalos. Para ello, cogeis un poquito de masa y utilizáis un cortador. Presonáis, le dais un poquito de forma, que lo queréis así, bien, lo insertáis, ya está. Pero a mí, por ejemplo, pues me gusta darle un poco de movimiento, entonces lo que hago es que le hago unos pequeños cortes. Le doy un poco de forma también con los dedos, plano, para que no sea tan grueso, que eso no queda tan bien, fino, es mucho más sutil. Impregnamos el pistilo con un poquito de cola y le doy un poquito de cola. Y ya está. ¿Qué queréis? Movimiento. Con los dedos. Se lo vais dando. El vestido lo podéis hacer como queráis. Con esta forma. Hacia abajo. Hacia arriba. Y hay imaginación al poder. Podéis hacer las estrías, ayudaros con un punzón para ir dándole la forma. Bueno, espero que os haya gustado, le das a un like y espero que hayáis también hecho bastantes de los anteriores de punzón o con cortadores, porque el siguiente tutorial va a ser cómo montar un tocado con este tipo de flores.